Está con nosotros Mónica Castro, 9-4 minutos, la interrumpo porque estábamos charlando justamente fuera del corte. Les decía que me iba a tomar ese tiempito para preguntarle si no le molesta que la presentemos como la bruja Mónica Castro, que estuvo muy en boca de todos porque recordemos que fue juzgada hace muy poquito y fue absuelta justamente por la muerte, el asesinato de Burela, el médico de la cena. Exactamente, recordamos para los que no lo hayan escuchado en todos estos días que hemos hablado del juicio, el crimen del médico León Burera ocurrió allá por abril de 2019 en el barrio Colton. Meses después, en octubre, detenía su pareja, su esposa Elizabeth Ventura, acusada de mandar a matar al médico, con la supuesta complicidad de Mónica Castro, quien está sentada acá delante nuestro. Ellas fueron juzgadas en un juicio por jurado, que es el que ustedes ven en imágenes, y la semana pasada el jurado se estancó, no llegó a una decisión unánime, y por ende no se pudo probar la teoría de la fiscalía y ambas resultaron absueltas. De hecho, este es el momento en que el jurado comunica que se ha estancado y que el juez Agustín Chacón dicta la absolución para Elizabeth Ventura y Mónica Castro. Bueno, Mónica, primero gracias por estar aquí con nosotros. No, un gusto a ustedes y bueno, mucho gusto y un placer conocerlos. ¿No le molesta que le digan la bruja? No, me acostumbré. ¿Pero por el caso o porque ya la conocían así, digamos? No, no me conocían así, pero por el caso se hizo muy popular mi nombre. Jamás tuve nombre. Entonces siempre la nombraban a mi compañera y a mí no me nombraban por mi nombre, sino que por la bruja. ¿Siguen sin amigas ustedes? Digo, nunca, porque ahí en el juicio las vimos las dos juntas, emocionarse en el final, siguen teniendo la misma relación de antes. Sí, no tenemos la misma relación, pero sí. ¿Y se podría recomponer esa relación? Porque fueron muy cercanas. Sí, sí. Y no te sé decir, o sea, hubieron muchos hincapié en el medio, pero sí, tenemos una relación. Mónica, contá cómo nace tu relación justamente con Eli y con León Burela, con la víctima fatal. Bueno, con León Burela éramos vecinos. Vecinos, ellos vivían a tres casas de mi casa. Y bueno, éramos vecinos, nos comunicábamos siempre. Y bueno, y con Eli, luego que se casa, ahí empezamos a relacionarnos con ella también. Y bueno, ella no podía tener chicos, yo tampoco podía tener chicos. Y bueno, nos fuimos relacionando en una amistad larga. Luego, después los chicos van al mismo colegio, San Miguel Arcángel. Y bueno, ahí nos veíamos siempre. Ella iba a la iglesia y bueno, siempre nos encontrábamos a la entrada del colegio. Charlábamos dos segundos. Tuvimos una trayectoria larga de amistad, pero nunca la compartimos. Jamás la vivimos en amistad porque él no nos dejaba juntarnos. ¿Cómo se oponía a la amistad entre ustedes? Sí, no la dejaba juntar con ninguna amiga. O sea, siempre la amistad que tuvo, en donde nos encontrábamos, charlábamos. ¿No era de visitarla a su casa? Sí, sí iba, pero para que me hiciera una receta o por índole de algo mínimo. Pero no tener una juntada. No, yo no iba ni a los cumpleaños, ni a tomar mate, ni... De hecho, yo le voy a hacer algunas preguntas porque ya la entrevistamos el viernes para el diario. Pero de hecho, en esa ocasión me contaste que Elizabeth ni siquiera sabía los trabajos esotéricos que vos hacías. No, jamás. Ella, un día, o sea, nosotros teníamos amistad, pero ella no sabía porque yo soy profesora de educación física. Luego, después, me entero del don que tengo y bueno. Un día me encuentro en el supermercado con Elizabeth y ella está muy afligida por su día a día, por su matrimonio. Y bueno, le digo, ¿qué te pasa, hija? Y me cuenta. Le digo, no, Ami, le digo, o sea, amiga, ¿por qué estás así? ¿Te parece que hagamos una tirada de cartas? Le dije yo. ¿Una tirada de qué? Me dijo ella. Sí, le dije, ¿qué? ¿No te has enterado que yo hago tarot? No, amiga, ¿me estás hablando de verdad? Me dijo. Sí, te estoy hablando de verdad porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Que no hablaban, que no conversaban. Claro, que no dialogamos, no nos encontramos. Entonces me dice, ¿de verdad me estás diciendo de verdad? Te estoy diciendo a ver qué pasa en el ámbito, a ver por qué tantos problemas. Y ella estaba muy angustiada. Bueno, de ahí en más, creo que a los dos, tres días llega a mi casa, hacemos la tirada de tarot y bueno. ¿Y qué le salió en esa tirada? ¿Se puede comentar? No. Y usted hace, ¿cuándo descubre este don que usted dice tener? ¿Cómo surge su relación con, no sé cómo decirlo? O sea, yo vengo de herencia, de brujos, de tener el don de evidencia. Me pasaban siempre cosas muy, muy raras, pero uno lo toma como... ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué cosa fue la que le dijo? Y como que yo veía a alguien y veía, no sé, algo que le iba a pasar o veía a esa persona y me daba un escalofrío, como de angustia, como que esa persona estaba sufriendo y me pasaban cosas raras. O sea, después soñaba con amigas de cosas que les iban a pasar y les pasaban. ¡Qué fuerte! Y yo no entendía que me pasaban. Y era porque yo tengo la evidencia natural. Yo veo el aura. ¿Esto de niña, de adolescente, de más grande? No, de adolescente más grande. ¿Y cómo lo canaliza una vez que detecta esto? Decir, bueno, creo que tengo algo especial. ¿Cómo logra canalizarlo? Digo, se apoya en lecturas, encuentra a alguien que le sirve como maestro, como maestra. Y a mí siempre el esoterismo me fascinó. Entonces fui a ver a una persona y esa persona me dijo, no sé qué haces acá, Mónica, porque vos sabes más que yo. Me sonrío y le digo, a ver, me estás jodiendo, me estás haciendo un chiste. Y me dice, vos tenés un don. Entonces la miré y le dije, un don. Sí, me dice, vos tenés una evidencia muy natural. Muy natural. Entonces me vuelvo a sonreír, me, o sea, me llama, me sorprende. Y bueno, de ahí me dice, yo necesito tener una charla con vos un día extra. Hoy vamos a hacer la sesión que vos venís a buscar. Ella también es vidente tarotista y tira las ruinas. Entonces, bueno, me hizo la sesión a lo cual yo iba ese día. Y luego tuvimos otra sesión y me esclareció toda mi vida y bueno, en lo cual hoy estoy caminando. ¿Usted se dedica a eso hoy por hoy, digamos? Hoy me dedico. ¿Es tu trabajo, digamos? Sí. Y 30 años. Ah, ya hace mucho, claro. Claro, 30 años. Sí. Mónica, si yo llegara a preguntarle algo que a usted le da incómoda. 28 años. Porque por ahí se conoce más la parte técnica. Yo puedo llegar a cometer algún error de ser así, te me lo marca, no hay ningún problema. Sí. Lo que más nos llamó la atención a nosotros desde los medios fue cuando encontraron todos esos papelitos, todas esas cuestiones. Usted lo explicó en el juicio, obviamente, pero se lo pregunto acá. ¿Entendía que desde este otro lugar nosotros nos llamara un poco la atención todo eso? Y sí. Sí, porque era algo no visto, lo cual se mal interpretó. Sí, Elizabeth pide todas esas cosas en los papelitos, lo cual yo no leo. Papel por papel, porque yo atiendo a mi paciente, me explica y luego lo vuelca a un papel, lo cual yo lo voy colocando doblado en un... A veces tengo un cajoncito, a veces tengo una cajita. Usted no lo escribió, sino que lo escribió ella. No, lo escribe, todos esos papeles los escribe ella. Pero ya aún a ella la habían amenazado de muerte. Entonces ella entra en una desesperación que no sabe qué hacer. Y es lo que pide, es lo que pide con nombre y apellido, porque si ustedes ven, o sea, quiero que me sean sinceros y que me contesten con la verdad. En alguno de los papelitos decía que jamás se encuentren al sicario, que jamás se desvíen del tema donde haya sido la muerte de mi marido. Pero una sí, claro, lo que a uno le llamaba la atención y lo que era raro es que si a uno le... Uno entiende que si estás en una situación parecida, independientemente de la amenaza, uno quiere que se sepa la verdad. Y de alguna forma lo que estaban trabando era la posibilidad de que se conociera la verdad. Claro. Uno entiende que si me matan a un ser querido es, necesito saber quién fue. Exacto, pero era tanta la desesperación que ella quería que se frenara la investigación, porque ella pensaba que si se seguía investigando, la mataban. Yo me entero en el, o sea, me entero en la investigación nuestra, los nombres, o sea, yo me entero de qué era escrito en esos papeles. ¿Una vez que avance el juicio? Exacto. Porque yo antes... Eso no sabía usted. Ahí se lo preguntaste a ella, porque vos los papelitos nunca los leíste. No. Y sí. ¿Y qué te dijo? ¿Te explicó esto que vos estás explicando? Exacto, lo que yo estoy explicando. Inclusive lo que se dijo, perdón. Sí, sí, sí. Lo que se dijo de que se habían encontrado fotos de la fiscal, la señora Claudia Ríos, son todas mentiras. ¿No había fotos de la fiscal? Habían fotos, pero no pinchadas. No trabajo. Ese no es mi trabajo. El pinchar, eso es vudú. Yo no trabajo vudú. Eso es más como... Magia negra. Claro. No, es magia negra. También dijeron que yo hago magia negra. Yo no hago magia negra. No. Ni vudú, ni magia negra. Y ese llamado telefónico, esa escucha, que es la que básicamente te termina involucrando, porque vos decís, querés contarles también que mandaste a matar a tu marido. Claro. Era tanta la bronca, el enojo que yo tenía, que yo le quería dar por donde a ella más le dolía, pero yo quise decir que también te vas a hacer cargo de la muerte de tu marido. Y me salió, ¿por qué no decís que mandaste a matar a tu marido? Pero yo realmente, lo que yo le quise decir, también te vas a hacer... O sea, hablas tantas cosas que también te vas a hacer cargo de la muerte de tu marido. Porque me iba a trabajar. Y era tanta, tanta la bronca que tenía de todo lo que le había contado a mi empleada. O sea, de detalles profesionales, que no... Yo soy muy profesional. Y cuando se da el episodio, ¿no? Del triste asesinato de Burela. Después de eso, ¿no sintió usted la necesidad de alejarse? Es decir, yo me mantengo al margen de todo esto. Y sí. ¿O sintió más la necesidad de, como amiga, salir a ayudar a justamente a su amiga? No, me sentí muy traicionada. Me sentí muy traicionada. Lo cual, si yo atiendo a un paciente y me entero de eso, es una traición muy grande. Porque, a ver, el esoterismo lleva sus pilares, sus ayudas y todo, pero también lleva sus códigos. ¿Por qué todo el papelito se da, discúlpeme, después que lo asesinan a Burela? Claro. Es donde reciben el llamado. Donde una inquilina de Elizabeth recibe el llamado de amenaza que mataron al marido y luego van por ella y por los hijos. Si no se dejaron de invitar. Ahí es donde ella acude a ustedes y surge este encuentro de los papelitos. Exacto. Lo cual, hay otro audio donde yo estoy en Córdoba, estoy en Córdoba con mi hijo, que también dicen que yo estaba en Córdoba sola. No, yo estaba con mi hijo. Me fui un fin de semana porque trabajaba muchísimo, estaba muy estresada y me pagué un tour un fin de semana. Ahí sale el audio donde yo la aconsejo a ella porque ella está muy asustada de los medios y ella no salía ni a la calle por miedo de encontrarse con esa persona que los iba a matar. Entonces yo la aconsejo a ella por teléfono como amiga, que es dentro de todo lo que a nosotros también nos salva. Ahora, si recibieron una amenaza, me animo a pensar de que entonces no fue un robo claramente, porque si hay una amenaza no hay un robo, por lo menos ella dice que recibió una amenaza de muerte. Entonces ya lo del robo quedaría un poco ahí descartado. No sé si usted tiene alguna sospecha de algo, de qué pudo haber sido. Y lo que pasa que, o sea, la sospecha y la hipótesis que tenemos es de un ajuste de cuenta, de algo que quedó de adentro del penal. Aparte, quiero recalcar... Es porque, perdón, para aclarar, porque Vurela era justamente médico ginecólogo en la cárcel y justamente era encargado de revisar a las visitas de que no tuvieran nada escondido en sus partes íntimas cuando iban a ver a sus familiares que estaban presos. Así que surgió esta teoría, de hecho, por la mecánica de cómo lo matan a él, el asesino entra directamente disparando. O sea, alguien que va a cometer un robo, se supone que no va a actuar de esa forma. Inclusive, después me entero, yo jamás tendría que haber estado detenida en un penal, porque lo mío es inimputable, entonces... Qué difícil digarse esos días para usted. Una tortura. ¿Tuviste miedo? Sí. Porque si la condenaban, esto a lo mejor lo puedes explicar vos, ¿la condena también podía ser cadena perpetua? Sí, sí, iba a ser cadena perpetua. No, lo tuvimos. Estuvimos con cadena perpetua hasta minutos antes que dieran la sentencia. Ya la fiscal Claudia Ríos se había como ensañado en nosotros, más conmigo. Ya se había ido de lo judicial a lo personal. Aparte, quiero recalcar a la doctora Soletti, Susana Soletti y su hija María Florencia Rizzo, que hicieron un trabajo muy profesional. Unas abogadas muy de lujo, porque tocaron todo detalle, todo punto y lo cual en el medio del juicio nos enteramos una negociación de Claudia Ríos con mi ex empleada, que en estos momentos me está usurpando mi casa, que si me mandaban nuevamente al penal, Claudia Ríos le ponía la casa a su nombre. Lo cual, con el profesionalismo vuelvo a recalcar de mi abogada, que tenía unas escuchas donde se hizo saber la negociación de Claudia Ríos con mi ex empleada. Eso ella después la fiscal lo niega, dice que en realidad le estaba ofreciendo ayuda porque la empleada había manifestado una situación muy personal y de mucha angustia y urgencia. Y no es mentira porque está el audio, está la escucha de la negociación, lo cual mi abogada lo presenta. Por eso recalco el profesionalismo de la doctora Susana Soletti, porque estuvo en todos los detalles. Porque si Susana no hubiera presentado esa escucha, no se hubiera sabido tampoco. Mónica, recién hablabas de tu estadía dentro de la cárcel, estuviste no sé cuántos meses. Seis meses. Seis meses, ahí te dieron a domiciliaria después, en el contexto de pandemia. Sí. ¿Seguiste trabajando dentro de la cárcel? Adentro de la cárcel y fui muy popular. Llegó la bruja. O sea, me cuidaron, no tuve muchos problemas, pero sí mucho miedo porque no es ni siquiera lo que se ve en películas. Hay que caminar en un penal y hay que convivir con la gente que está en un penal, lo cual uno no está acostumbrado. No me imagino. Entonces, el día a día ni siquiera dormí. El día a día. ¿De bien por miedo? Sí. ¿Y miedo a qué tenías? Y miedo que me golpearan, miedo... Adentro hay muchas venganzas, hay muchas traiciones, lo cual recibí traiciones, pero hay mucha venganza y traición adentro. Es una vida. Es mucho tiempo, parece que es poco, pero es mucho tiempo. Chicos, realmente una tortura. Y además después también me imagino estar en prisión domiciliaria, que si bien es lógicamente mucho mejor que la cárcel. Vos el viernes me contabas que tenías de límite un naranjo en tu patio y hasta la reja más de eso no te podías mover. Yo tenía límites en mi puerta, en el frente de mi casa, hasta el portón y en el patio hasta el pomelo. Yo me pasaba un paso más atrás del patio y me sonaba el equipo. Y tenías que estar en tu casa 24 horas durante un año y medio. Lo bueno es que el juez me permitió y me dio la orden a que yo podía seguir trabajando, siempre y cuando con mucho respeto, mucho cuidado, sin cantidad de gente. Que le agradezco a todos mis pacientes que fueron muy cuidadosos. Que seguían yendo, claro. Sí, no, seguían yendo y eran muy cuidadosos de mi situación. Porque yo tenía el control de policía, de investigaciones todo el día. No sé si es vaso medio lleno, pero después en esa domiciliaria y vos ya trabajando, ¿aumentó o bajó el número de pacientes? Y aumentó. Más allá que no tuve nombre, me hicieron un favor.